Sin lugar a dudas, Betty la Fea marcó un antes y un después entre las novelas de las feas más queridas en el mundo. La pareja favorita de millones, Don Armando y Betty, quienes se volvieron a reencontrar nuevamente para revivir aquellos momentos de su vida cuando se reencontraron después de varios años en una entrega de premios en su natal Colombia. El reencuentro de ese momento lo compartió Jorge Enrique Bello, quien era Don Armando, junto a Ana María Orozco, quien era Betty la Fea, a través de un par de fotografías en su Instagram en las que escribió MiBetty. En Colombia han seguido sus carreras como actores, pero están conscientes que la fama internacional les llegó por la historia desarrollada en Ecomoda. En La Velada pudieron disfrutar de una mágica noche en el Teatro de Bellas Artes de Bogotá junto a la hermana de Ana Verónica Orozco, a quien vimos en México como protagonista de Anónima. Yo soy Betty la Fea de Fernando Gaitán fue elegida en el 2010 como la telenovela más exitosa de todos los tiempos y fue emitida en 180 países, doblada a 25 idiomas y con 28 adaptaciones, incluyendo la mexicana La Fea Más Bella. Ver esta pareja junta da nostalgia porque nos traslada a esos maravillosos años cuando la suerte de las feas, las bonitas la deseaban. Y es que a pesar de tantos años, ya sin estar al aire, la telenovela sigue siendo una de las favoritas en YouTube, con millones de vistas cada uno de sus capítulos con comentarios tan halagadores para toda la producción.